Continuamos en el estado Táchira, el gobierno nacional entrega financiamientos a productores de la zona durante la apertura de una planta agropatria en San Cristóbal. Esto se efectúa en la zona industrial de Puente Real. Hacemos un contacto vía satélite Simón Bolívar con Darwin Silva en la entidad para conocer más detalles de esta actividad. Sí, efectivamente, Alexander, nos encontramos en estos momentos en la zona industrial de Puente Real, en el municipio de San Cristóbal, del estado Táchira, donde se está reinaugurando la tienda de agropatria de este municipio, un establecimiento que pretende abastecer aproximadamente 2.300 productores de la zona. También se van a estar entregando alrededor de 25 millones de bolívares en financiamientos a través de Fondas y el Banco Agrícola de Venezuela. Y insumos también van a estar recibiendo los productores de esta zona. Pero sabemos que sea el viceministro de circuitos agroproductivos, Iván Gil, y además presidente de Agropatria, que nos informe acerca de los detalles de este importante evento para el sector agroproductivo del estado Táchira. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos acá muy contentos en San Cristóbal, el estado Táchira, haciendo la inauguración de este nuevo espacio, un nuevo espacio conquistado por los productores, por las productoras, por los campesinos, por las campesinas, los acuicultores, las acuicultoras del Táchira, que mucha necesidad tenían. Recordemos, estamos en unos espacios recuperados, cedidos por la Corporación Venezolana del Café. Anteriormente acá funcionaba un centro de distribución de café y que fue abandonado por mucho tiempo. Y luego recuperado entre la Corporación Venezolana del Café y Agropatria. A partir de hoy entra en funcionamiento para el abastecimiento, como bien lo decías, de más de 2.300 productores y productoras del estado Táchira. Pero, adicionalmente a esto, al entrar en funcionamiento este espacio que tenemos acá, de esta tienda Agropatria, de este centro de almacenamiento, el antiguo espacio, un espacio que no era apto para la atención al público, pero sí era apto para el almacenamiento, pasa a partir de este momento a convertirse en un centro de acopio para todo el estado Táchira. Es decir, estamos atacando los problemas de distribución, los problemas de abastecimiento, que se han presentado producto de dos situaciones. En primer lugar, de un aumento de la superficie sembrada, gracias a la gran misión agrovenezuela. Los productores y productoras del Táchira cada vez producen más. Lo han demostrado con la producción de hortalizas, pero la producción de leche, la producción de carne, la producción de la acuicultura. Y, adicionalmente a eso, bueno, el sistema de precios de Agropatria, que lo conversábamos hace un momento con estos compañeros, con los productores. Nos acompaña el compañero Neuro Gutiérrez, productor acá del estado Táchira. Nos acompaña el compañero Gerson Carrizales, Cárdenas, perdón, también productor acá. El compañero Omar Díaz, que es de una agropatria comunal. Ya vamos a conversar un poco de ese proyecto de agropatria comunal, que ya tenemos 15 en funcionamiento en todo el estado Táchira. Y próximo a inaugurar tres más, vamos a estar firmando tres más. Y, bueno, por supuesto, el compañero Wilmer Avendaño, que es el coordinador de esta tienda, nos acompaña acá. Acá los productores y productoras del Táchira van a estar, pueden tener acceso, no solamente a los insumos químicos, estamos hablando de herbicidas, fungicidas, insecticidas, sino también van a tener acceso a todo un conjunto de medicamentos veterinarios, agroferreterías, implementos menores para la producción, en fin. Bueno, todo lo que necesita un agricultor en su día a día. Nos comentaba ahora con Neuro, veíamos, y lo pusimos acá, el ejemplo del alambre de púa. Neuro, tú nos decías acá que este precio que tiene acá el alambre de púa en la agropatria, el rollo de 300 metros, este es un alambre calibre 13, es un alambre bastante grueso, 252.25. Tú nos decías, Neuro, que ese mismo alambre, aquí le pusieron un precio de mercado 650, es decir, más del doble. Pero tú nos decías que incluso podía ser más caro, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, ese es el tipo de goyanés que más o menos el mercado está en el orden de los 650 bolívar, ¿no? Es por el diámetro que es para tipo ceba. Sí, este es más o menos el precio que oscila por ahí en el mercado. Pero no solamente es alambre. Ahora, este alambre, a partir de este momento, es un alambre que va a ser fabricado en las propias instalaciones agropatria. Nosotros hemos hecho la inversión, gracias al gobierno bolivariano y gracias al apoyo del comandante presidente Hugo Chávez, de montar una planta de fabricación de estos alambres de distintos calibres. Vamos a estar fabricando desde calibre 13 hasta calibre 15 para ponerlo a disposición en todas las tiendas, porque sabemos que la ganadería es uno de los rubros que más se ha incrementado y el Estado Táchira es realmente un puntal en tema de ganadería. Pero nos decía también acá el compañero Gerson de las cántaras, ¿no? Gerson, tú nos hablabas de las cántaras que también acá vendemos en 544 bolívares fuertes. Tú nos hablabas que esas cántaras mismas, ¿cuándo se encuentran por ahí en el mercado? Sí, viceministro, gracias por la oportunidad, ¿no? Una cántara esa por ahí en el comercio se consigue 900 mil bolívares, 900 bolívares, ¿no? Y aquí pues tiene un precio de 544, o sea, que es un porcentaje bastante lo que nos sale más barato a nosotros los productores del campo acá en Agropatria, ¿verdad? Y en verdad, pues agradecido, viceministro, por esta nueva tienda que se abre acá en Puente Real. Me siento en verdad contento por estar acá hoy recibiendo también un financiamiento para ganadería de leche, ¿verdad? Entonces, pues en algún otro gobierno, pues eso era difícil para nosotros los campesinos que pudieran obtener un crédito para ganadería, ¿verdad? Esos créditos eran para la gente de corbata, como se dice, para nosotros los campesinos en esa época, pues nunca se nos daba un crédito. En verdad, me siento contento y agradecido y para adelante. Sí, gracias, Gerson. Bueno, se incorpora el compañero camarada Vielma Mora. Hola, bienvenido, Capitán. Bueno, que es muy contento con su presencia. Y es sumamente importante la presencia del Capitán Vielma Mora porque, y bien esto no es un acto de campaña, estamos seguros que a partir del 17 de diciembre nosotros vamos a contar a Agropatria y toda la misión agrovenezuela con un aliado en el Táchira, en la gobernación del Táchira. Todos sabemos, y nosotros nos hemos venido enfrentando, la problemática que ha ocurrido, sobre todo con la distribución de los insumos en el Estado Táchira, que tienen que ver fundamentalmente, decíamos, con problemas de organización, con problemas de nuestros bajos precios que crearon un mercado paralelo. Pero es fundamental que nosotros contemos con la gobernación del Estado Táchira, porque hasta ahora no hemos tenido un aliado en el Estado Táchira para poder hacer la verdadera organización. Y estamos seguros que con la llegada el 16 de diciembre del Capitán Vielma Mora a la gobernación del Táchira, mucho de este inconveniente que nos ha presentado, como lo estamos atacando hoy en día, bueno, parte de las recomendaciones de optimizar el servicio que prestamos a los campesinos, precisamente han sido parte de las discusiones que han venido trabajando el equipo de agricultura en el Táchira con el Capitán Vielma Mora. Y bueno, Capitán, sus impresiones, los planes del futuro de ampliación de agropatria aquí en el Táchira, usted que ha recorrido en estos últimos meses, bueno, casi todo el Estado. Bueno, un saludo cariñoso y cordial a todos los funcionarios e integrantes del Ministerio de Autor y Tierra, que han hecho un esfuerzo muy grande por multiplicar toda la siembra en Venezuela, y por supuesto un saludo fraternal a los campesinos, que somos parte del Frente de Campesinos del Estado Táchira, y vamos a trabajar muy bien, ¿no? Yo, como soy campesino, he sembrado, conozco la tierra, vengo de una familia de campesinos, mis primos, hermanos, mis tíos y tías son campesinos, entonces entiendo todo el tema campesino, el tema de los insumos, de los agroquímicos, la semilla certificada, de los sabonos, y por supuesto que voy a construir con el señor Viceministro Iván Gil en fortalecer, proteger y cuidar los productos que son muy baratos, son muy baratos, que ese es nuestro problema, y que muchas veces alguien intenta revenderlos o hacer una actividad ilícita con nuestro producto, pero aquí estamos todos. Ahora hay un gobierno, o va a haber un gobierno regional, dentro de algunos días, que va a poder trabajar coordinadamente y articuladamente con el Ministerio de Autor y Tierra para poder entregar todos los insumos meses o días antes de la cosecha, vamos a participar en toda una actividad económica y por supuesto vamos a ser vigilantes, señor Viceministro, muy vigilantes de cualquier actividad que no conlleve las sanas prácticas de la administración, distribución, logística y atención. Pero queremos que se atienda en particular al campesino, al pequeño y mediano productor, porque nosotros queremos que su cosecha sea de óptimo rendimiento y poder contribuir, por supuesto, con la seguridad agroalimentaria y proteger al campesino. En todo momento, cuente con mi apoyo, voy a estar ahí por todas las aldeas, por todos los pueblos, por todos esos campos, disfrutando y viendo el crecimiento de siembra en el Estado de Táchira. Bueno, muchas gracias, candidato y futuro gobernador. Estamos seguros que vamos a contar con ese apoyo, porque hasta ahora no lo hemos tenido. El gobierno nacional, en el empeño de las políticas de atención al campesino, a los campesinas, a los agricultores en general, bueno, necesita gobiernos regionales revolucionarios, gobiernos regionales comprometidos con el comandante presidente y comprometidos con este proyecto de país. Estamos seguros que con el capitán Bielma Mora en la gobernación vamos a lograr ese objetivo. Bueno, antes de pasar al lugar donde vamos a estar haciendo entrega de los créditos y algunos apoyos, tanto del Fondas, Banco Agrícola y Ciara, quería darle la palabra a la compañera acá. Y compañero, fíjense, una de las políticas que está implementando Agropatia también tiene que ver con el tema de los bioinsumos. Capitán, usted que viene del campo sabe que en el Táchira ha sido sometido a ese paquete tecnológico que tenemos que soportarlo, de los agroquímicos, pero gracias a los compañeros del INSAI, aquí nos acompaña el compañero representante del INSAI aquí en el Estado, del tema de los bioinsumos, vamos a poner a disposición de los productores y productoras esta línea de bioinsumos. Explícanos un poco aquí qué vamos a encontrar en esta tienda de novedoso con estos insumos. Buenas tardes. Aquí tenemos un producto elaborado en las tiendas, en los laboratorios del INSAI, que son fijadores de fósforo, que son realizados directamente en los laboratorios del Pueblo Hondo y en diferentes laboratorios que hay en todo el país. Son productos elaborados en el propio Estado Táchira para ser distribuidos para los agricultores del Táchira. Sí, ahorita las tiendas están suministrando con sus neveras en toda Venezuela. Ya los tenemos en toda Venezuela, en todas las agropatias tenemos estos productos. También tenemos la producción de bacterias y los hongos, que son productos benéficos y que no destruyen el ambiente. Siguiendo el segundo plan socialista de nuestro presidente... ¿Qué rubros pueden ser usados estos? ¿En qué rubros? ¿Cuáles son las dosis de estos productos? Este es un producto de la boberia, por lo menos este lo utilizamos mucho para el control de broca y café. Este es utilizado actualmente también para baños de garrapatas y candelillas en los pastos, que está siendo muy utilizado actualmente. Bueno. Tenemos fungicidas como estrichoderma, que... Ah, para la producción de flores también es muy importante. Para todo. Este ya no va a tener... Si no hay manzate, curacín, podemos utilizar estos productos biológicos que son elaborados. Tenemos para incertidumbre, metalicio. Bueno, una gama importante de estos productos con tecnología nacional. Muchos de estos productos han sido gracias a la cooperación por los hermanos cubanos. Eso es siguiendo los alineamientos del presidente Chávez. Este quinto plan socialista, que área libre de tóxicos y la ley... Salvemos el planeta. ...la nueva ley de salud agrícola. Muchas gracias por esta explicación. Bueno, son parte de las novedades que vamos a estar aplicando a cada una de las tiendas que tiene Agropatria a nivel nacional, productos que son elaborados por la propia, digamos, Estado Táchira acá, a través de la red de laboratorios del INSAI, a través del INEA. Pero hablábamos un poco del modelo de organización, ¿no? Y yo quería hablar un poco con Omar Díaz, presentarle un poco a Omar Díaz. Omar es representante de una agropatria comunal, que es un proyecto que nació acá en el Táchira, precisamente por lo que hablábamos y que conversábamos un poco con el Capitán Bielma Mora, que es garantizar que los insumos lleguen realmente a quien los necesita y que no sean productos que se conviertan en mercancías como era antes. Omar, explícanos un poco rápidamente tu experiencia como agropatria comunal en el Estado Táchira. Sí, buenas tardes, Viceministro, al candidato Bielma Mora, a todo el Ministerio de Agricultura y Tierras, todas las diferentes instituciones que están presentes. A ver, particularmente quiero elevar una plegaria a nuestro comandante Chávez, que hoy está en Cuba, pues y que salga muy fortalecido de esos exámenes que se está haciendo. A ver, nosotros como agropatria comunal, Viceministro, de verdad que ha sido un trabajo permanente, continuo de lo que ha sido tratar de conquistar estas metas que nos las hemos propuesto como comunidades, estableciendo ese mecanismo y esos pasos que hay que dar, como es la constitución de los consejos comunales, lo que tiene que ver seguir con la constitución de las comunas y por qué no decir las ciudades comunales. A nosotros como comunidades nos ha fortalecido mucho, teniendo en cuenta que hemos insistido mucho en la parte organizativa. Nosotros hemos hecho un trabajo y gracias a ustedes como Ministerio de Agricultura, gracias a los coordinadores de Agropatria, gracias a acá, Agropatria Táchira. La gran misión Agro-Venezuela apoyando a los productores del Estado Táchira, un nuevo espacio de Agropatria para todos los productores de la región. Nosotros tenemos que...